Y arribó a Quito el ex vicepresidente Lenin Moreno. Cientos de simpatizantes de todo el país se movilizaron hacia el aeropuerto de Quito para recibirlo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, le dio la bienvenida a Moreno y lo acompañó en una gran caravana hacia el sur de Quito. Una multitud abarrotó el arribo internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ciudadanos, dirigentes sociales y campesinos, simpatizantes de Alianza País, entre otros, llegaron de todas partes a recibir al ex vicepresidente Lenin Moreno, quien pasada las tres de la tarde llegó procedente de Ginebra, Suiza. Tienen un inmenso respaldo del pueblo, es el candidato del pueblo. El Lenin nos ha unido muchísimo, siempre, y ahora no es la excepción. Los queremos a todos ustedes para profundizar este proceso de Revolución Ciudadana. En medio de cánticos y aplausos salió del área de migración, acompañado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, para encontrarse con sus seguidores, quienes respaldan la postulación del binomio presidencial. ¡Lenin! ¡Lenin! Y regreso con la mano tendida. Con la mano tendida para todos los ecuatorianos que quieran dialogar, que quieran hacer acuerdos, que tengan como principal objetivo de seguro en su vida los grandes objetivos nacionales. Tras el breve saludo y con dificultad, el ex vicepresidente se detuvo a saludar a las personas con discapacidad que lo esperaban. Mientras que en los exteriores de la terminal aérea de Tababela, una gran caravana salió para dirigirse al sur de Quito y reencontrarse con sus seguidores. Lenin Moreno participará este fin de semana de la Convención Nacional de Alianza País. V. Lono Fregama Noticias. Y a esta hora, en una concentración en el sur de Quito, Lenin Moreno se dirigió a los asistentes. Por eso no destacó los avances en materia de infraestructura, educación de calidad, construcción de carreteras de los últimos años. Ese hizo un llamado a hacer una campaña limpia para las próximas elecciones. Escuchemos. Empecemos respetando el criterio del otro, porque ese es el país de valores que queremos. No solamente en la política, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad. La misión ahora son los ancianos, los niños, las mujeres, los pobres, las personas sin empleo, los trabajadores, los pequeños emprendedores, los artesanos. La misión ahora continúa.